A gozar de nuevo con el Internacional Kumban De la vereda delante del municipio de Saboyá Una cucharita y hueso me regalaron por amistad De la vereda delante del municipio de Saboyá Una cucharita y hueso me regalaron por amistad La cucharita se me perdió La cucharita se me perdió, la cucharita se me perdió La cucharita se me perdió Sabroso, sabroso Uy, 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 ala Y como a los quince días en pleno centro de Bogotá Me robaron los papeles, la cucharita y no sé qué más Y como a los quince días en pleno centro de Bogotá Me robaron los papeles, la cucharita y no sé qué más La cucharita se me perdió, la cucharita se me perdió La cucharita se me perdió, la cucharita se me perdió Mi celular se consigue, mi libreta no es militar Pero cucharita y hueso, así bonita no hay que pensar Mi celular se consigue, mi libreta no es militar Pero cucharita y hueso, así bonita no hay que pensar Cucharita se me perdió, cucharita se me perdió Cucharita se me perdió, cucharita se me perdió Como la ve don Gregorio, la cucharita te voy a parar Cree que para cuando vuelva me la reponga por otro igual Como la ve don Gregorio, la cucharita te voy a parar Cree que para cuando vuelva me la reponga por otro igual Cucharita se me perdió, cucharita se me perdió Cucharita se me perdió, cucharita se me perdió Música